Mami, quiero tu cuerpo pa' mí La mente del equipo Se me ha hecho muy difícil para poder convencerte Pero no me voy a quitar A ti yo te voy a ganar Para hacerte Muchas cosas para complacerte Entrégate a mí, déjala a perecer Y contéstame Dime si hoy, hoy, hoy Voy a adueñarme de ti cuando te dañe la mente Dime si hoy, hoy, hoy La lista por ahí es que voy Para darte Hoy, hoy, hoy Voy a adueñarme de ti cuando te dañe la mente Dime si hoy, hoy, hoy La lista por ahí es que voy Dame la velé Es que mujeres como tú, solo hay una Eres caliente y muy sensual Contigo yo me envuelvo sin persa alguna Vamos a matarnos sin pensar Tú motivándome, yo motivándote Déjame ganar, no me digas que no Tú satiándote y tú satiándome Probemos una noche Me ves, pero que atrevida tú te beses Porque te da tanto puesto si tú sabes que quieres Si tienes mi atención Aprovechalo Dime si hoy, hoy, hoy Voy a adueñarme de ti cuando te dañe la mente Dime si hoy, hoy, hoy Soy la lista por ahí es que voy Para darte Hoy, hoy, hoy Voy a adueñarme de ti cuando te dañe la mente Dime si hoy, hoy, hoy Soy la lista por ahí es que voy Dame la velé Si tú sabes que tu cuerpo es mío llama Yo no sé cómo tú no te has rendido Te negaste a conocer el peligro Tú sabes que yo no soy de muchas labias Dime que no entiendes que yo te lo explico Pasemos una noche juntos Y solo dime, dime, dime ¿Qué pasará? Si terminaremos haciendo realidad Lo que yo quiero, mami Entrega tu cuerpo a mí Muchas cosas nuevas tú vas a explorar Lo que yo quiero, mami Entrega tu cuerpo a mí Solo dime y no lo vences más Difícil no lo pongas más Se me ha hecho muy difícil para poder convencerte Pero no me voy a quitar A ti yo te voy a ganar Para hacerte Muchas cosas para complacerte Entrégate a mí, déjala verse Y contéstame Dime si hoy, hoy, hoy Voy a adueñarme de ti cuando te dañe la mente Dime si hoy, hoy, hoy Estoy la lista por ahí es que voy Para darte Hoy, hoy, hoy Voy a adueñarme de ti cuando te dañe la mente Dime si hoy, 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 hoy Estoy la lista por ahí es que voy Dame la verde La mente del equipo, la mente del equipo, la mente del equipo, la mente del equipo, Amén.